Conocía su obra, sobre todo la obra de guitarra, y estas dos canciones las había escuchado en la voz de grandes cantantes, grandes intérpretes cubanas. Y cuando me propusieron hacer esta música, pensé, bueno, esto es un gran reto, poner en una voz lírica dos canciones populares de unas melodías tan difíciles que abarcan un rango de registro extensísimo, y luego son tan hondas, tan profundas, desde el sentido que tienen, se nota que están hechas por una experiencia personal, dicen tantas cosas en esas palabras tan sencillas, que la interpretación se hace muy delicada, no es cantar grandes notas agudas por cantar, sino decir verdaderamente, cuando ese texto te dice, es muy quedo, amor, yo a ti también te quiero, y en general son dos canciones muy íntimas. A mí me gustó mucho entrar en ese mundo e intentar una interpretación. O sea, las he disfrutado muchísimo, y espero que el público también logre entrar en ese mundo, en el mundo de Ñicos Rojas visto desde Bárbarallanes.